Tengo dos amigos especiales A los que yo quiero como a nadie Aunque sé que son tan diferentes Su amistad en mí es lo que vale Viven en un sitio muy hermoso Un jardín que es tan maravilloso Con colores lindos bajo el cielo Ellos son la mariposa y el caracol La mariposa es tan linda Mariposa Increída, conqueta Preciosa Con lo que es más lindo Es que lleva dentro un buen corazón El caracol es tan dulce Tan antiguo Se ha armado en su forma De ser conmigo Y aunque tiene defectos Es buen amigo Así es Así son La mariposa y el caracol Así son Así son La mariposa y el caracol Tengo dos amigos especiales A los que yo quiero como a nadie Aunque sé que son tan diferentes Aunque sé que son tan diferentes Su amistad en mí es lo que vale Viven en un sitio muy hermoso Un jardín que es tan maravilloso Con colores lindos bajo el cielo Ellos son la mariposa y el caracol La mariposa es tan linda Mariposa Increída, conqueta Sé que preciosa Pero lo que es más lindo Es que lleva dentro un buen corazón El caracol es tan dulce Tan antiguo Tan calmado en su forma De ser conmigo Y aunque tiene defectos Es buen amigo Así es Así son La mariposa y el caracol Así son Así es La mariposa y el caracol Así son Así son La mariposa y el caracol Así son Así son Así son La mariposa y el caracol Así son Así son La mariposa y el caracol Así son